¿Qué es la forma circular? hacia arriba la parte de abajo también de los costados y la parte posterior o fuera en forma circular todo eso en forma circular eso no eso te saca brillo pero no te limpias las partes que son sucias de la en forma circular y igualmente en lo que son anteriores que son los de adelante y los de atrás son los de anteriores y la parte de adelante es la parte de atrás